¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingobernables. Muchísimas gracias siempre por estar conectados. Aquí estamos en este programa. Ustedes se acuerdan que en el 2023 hicimos unos programas especiales sobre el Yasuní, el Chocó Andino, previo a las elecciones y pues fueron unos programas muy importantes para conocer la situación tanto del Yasuní como del Chocó. Esta vez estamos aquí en esta iniciativa de nuevo entre Ingobernables y FES Ildis Ecuador, precisamente para hablar de temas que nos conmueven, que nos mueven y que también deberíamos mantener en nuestra mente todo el tiempo para tratar de mejorar la sociedad y ser mejores dentro de ella. Así que hoy tenemos un programa para hablar sobre violencia política de género y sobre todo hacer un recuento de lo que pasó en el 2023. Y aquí a mi lado también tengo a Karina Ponce, que es una de nuestras invitadas, economista, especialista en gestión de proyectos, mediadora y diplomada en inclusión financiera y un montón de cosas más. Karina, déjame decirte, muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto tenerte. Gracias a ti. Feliz año, que nos vaya excelente este 24. Y a mi izquierda tengo a Ana Karen Gómez, ella es abogada, ingeniera en contabilidad, auditoría, máster en derecho constitucional, especialista en derecho constitucional, especialista en género, violencia y derechos humanos. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Prefieres Ana, Ana Karen, Karen? ¿Cómo te acomodes? Muchísimas gracias, Alondra, por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes y feliz 2024. Ella es un parte de la Asociación Mega, ¿verdad? Mega por la violencia política de género en Ecuador, ¿no? Entonces, primero hablar un poco de qué se trata esta asociación. Yo estaba antes de comenzar la grabación diciendo que si era una organización, que si era una fundación, es una asociación. ¿Qué significa la Asociación Mega? Bueno, Asociación Mega es, en sus siglas, Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía. Entonces, es una organización compuesta en su totalidad por mujeres de diferentes ámbitos, trayectoria, edades. Es una organización bastante interesante que tiene 17 años de existencia. Entonces, esta organización nace con la necesidad de promover la liberación de las mujeres en todos los ámbitos de su vida, autonomía económica, política, entre otras consideraciones que permitan el desarrollo pleno de las mujeres. Por ende, hay diferentes etapas en las cuales se vuelven a replantear esos puntos de partida y ahora la organización se encuentra con la misión firme de promover una vida libre de violencia para las mujeres, fundamentalmente la participación política de las mujeres libre de violencia y promover efectivamente la autonomía económica, financiera de las mujeres para la toma de decisiones, ambientes libres de violencia y que incluso aplica para la política también. Una mujer candidata sin las posibilidades de financiar una campaña tendrá quizás muy pocas posibilidades de llegar al poder. Entonces, son esos ámbitos en los cuales la asociación ha unido esfuerzos, visiones, intenciones, móviles entre varias mujeres reconocidas como feministas y con la plena voluntad de contribuir a la reducción de brechas que nos separan entre hombres y mujeres. Qué bien. Y Karen, aquí al trabajar con otras mujeres y además que veo que me imagino que también son diversas, que tienen diferentes estudios, diferentes profesiones, en fin, al trabajar con ellas 17 años, prácticamente los años, un poquito menos, pero los años que vivo en Ecuador. Estos años, ¿sí se ha logrado un cambio? ¿Ha sido bastante difícil el trabajar en una asociación donde, sobre todo en un país, donde no solo hay problemas en términos de violencia política, sino de todas las violencias que nos atraviesan a nosotras? Bueno, personalmente estoy en MEGA desde el 2020. Se podría decir que somos la nueva generación, pero nosotras venimos precisamente a responder por todos los procesos históricos que hicieron las mujeres que estuvieron antes de nosotros. Han estado involucradas en diferentes procesos jurídicos y no jurídicos, han peleado las cosas, han peleado las cuotas, han peleado la paridad y nosotras hemos tomado la aposta. Entonces, creo que lo fundamental es de eso, aprender a reconocer el trabajo de todas las compañeras que han estado antes y tratar de llegar de alguna forma a poder cubrir su legado y continuar con el mismo, que las cosas no se queden ahí. Entonces, es difícil, a veces sí es difícil cuando te sientas y dices, hay falta tanto por hacer, nosotras seguimos peleando por lo mismo, seguimos peleando paridad. Este año tuvimos que pelear judicialmente paridad que ya estaba establecido en la norma. Entonces, uno lo puede ver así como que faltan un montón de cosas y como que estamos empezando, pero en realidad no. Lo que hablas cuando hablas con las compañeras es que aunque sigamos peleando las mismas cosas, hay conquistas que son invaluables y que a veces las damos por sentadas. Y de hecho, el Ecuador es uno de los países que en normativa tiene uno de los mejores cuerpos normativos para reconocer las violencias. Nosotros, por ejemplo, en la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, ya tenemos ocho tipos de violencias reconocidas, nombradas. El problema en realidad son los aplicadores de la norma. Y de hecho, por ejemplo, igual esto ha servido para que la violencia política por razones de género también ya esté tipificada y ya tenga sanciones. El problema es que como sociedad todavía nos rehusamos a ciertos cambios. Pero yo podría decir que sí hemos avanzado bastante, aunque los cambios muchas veces no se vean, aunque nosotras a veces demos las cosas por sentadas y hayamos recibido muchísimas veces ya sentadas el esfuerzo de quienes estuvieron antes. Así mismo es. Y justo para empezar con el tema de violencia política, yo me acuerdo que yo estaba antes de venir en Gobernables en un medio de comunicación, un medio digital, y me acuerdo que había pasado algo en términos de violencia política con algún asambleísta. Y había dicho violencia, la palabra sí, violencia política. Me acuerdo que el periodista que yo tenía a mi lado, antes de comenzar, me decía, ¿qué es esto de violencia política? ¿Es un invento o qué? Porque yo nunca lo había escuchado. No es la primera vez que me había pasado esto, porque yo he escuchado también experiencias de otras personas que dicen que violencia política es un invento más de nosotras. O sea, ¿qué realmente es violencia política y cómo entenderla? Y sobre todo, ¿cómo diferencio yo lo que es violencia política de otras violencias? Que pueden estar igual relacionadas, eso no lo quito, pero en el momento que yo tengo que hacer una denuncia o algo, ¿qué es violencia política? Bueno, aquí por el contexto que comentas, es importante partir desde qué es la violencia. Entonces, por ende, violencia es todo lo que es antónimo de cordialidad, trato respetuoso, democrático, todo lo que implica una forma adecuada de cómo llevar las relaciones. Por lo tanto, vecinales, familiares, comunitarias, entre diferentes consideraciones. Entonces, quizás por los índices de sicariatos, homicidios, femicidios, asociamos que la violencia solo es eso, que la violencia es sangre, muerte, todo aquello que asociamos a las películas de terror, esas formas tan sanguinarias. Entonces, cuando tenemos un concepto de eso, es muy alarmante, porque como sociedad estamos bastante graves. Si solo asociamos que la sangre, lo que es tortura, es violencia, entonces vamos a perder de vista otro tipo de violencia. Entonces, hay una infinidad de violencias y entre esas violencias se encuentran las violencias que se reproducen o se manifiestan políticamente, ¿no? Y en este caso, violencia política. ¿Por qué? Porque se manifiesta, se reproduce en el ejercicio de la política. Entonces, segundo asunto, quizás nosotras nos vemos como que la última generación, las milenias de haber visto cómo los videos de cómo se lanzaban los ceniceros en el Congreso, o estas formas de cómo se daban a puñetes en el mismo Congreso. Entonces... Se lanzaban monedas, por ahí hay otro video que se lanzaban monedas. Y eso efectivamente es violencia política, pero obviamente aquí hay que tomar una consideración adicional. Y es que como ya asociamos que nuestro sistema político es tan mediocre, es insuficiente, débil, por lo tanto hemos normalizado, que es el segundo aspecto. Ahora sí, cuando queremos hablarlo de esta manera, a las personas que nos miran es... No es normal que le asesinen a Agustín Intriago. No es normal que le asesinan a Fernando Villavicencio. No es normal que le intimiden a una candidata a la alcaldesa con decirle voy a sacarte tus fotos desnuda. No es normal que una persona que es mujer, candidata a la concejalía, esté en pleno escenario y le quiten el micrófono, le apaguen el volumen. Los periodistas, digamos, leen a la señora ha sido casada dos veces, divorciada tres, apenas ha tenido un hijo fuera del matrimonio, ha tenido dos dentro. O sea, ese tipo de cosas... No es normal que, por ejemplo, que te digan que estás ahí porque seguro que eres la amante del gran jefe, que no sé qué. O sea, todas esas cosas dentro de la política. Entonces, cuando le decimos eso a la gente, quizás hay algunos que digan qué insensibles, cómo les puede molestar algo así. No, es que si leemos nuestros principios constitucionales y las bases de la sociedad, dice esta sociedad es democrática. Veamos qué dice la democracia. Que respetamos la libertad de pensamiento individual, la forma del quehacer del diálogo respetuoso, adecuado, entre otras consideraciones, donde en concreto es respetarnos unos a otros indistintamente, sea blanco, sea montuvio, sea indígena, sea chico, sea grande. Entonces, oye, ¿usted cree que es justo, es igualitario, que los hombres que están en el panel no les preguntan a su estado civil y a la mujer sí? Y que eso tenga una connotación para reducirle políticamente. Porque si fuera que eso diera votos, ahí sí fuera otra cosa. Pero no es para darle votos, es para reducirle políticamente, porque con eso cierro. Una vez un periodista le dijo a una candidata a la alcaldía, señora, si usted fracasó en su matrimonio, ¿qué garantía nos da que usted permita que la alcaldía va a llevarse de manera correcta? ¿Qué tiene que ver? En absoluto. Claro, claro. Yo no puedo creer que eso haya pasado en Ecuador, pero la verdad es que cuando uno empieza a escuchar a otras mujeres y analizan, y ya voy a ir al informe, analizan de forma coherente y sobre todo buscando cifras, haciendo una investigación como tal, se da cuenta de que toda esta violencia la sufren las mujeres que quieren participar en política, que lo que asumo que es una parte de las consecuencias, que lo que hace es que ya no quieran participar en políticas, que simplemente no quieran estar ahí para no ser víctimas de violencia. Porque después, no sé si estarás de acuerdo, pero dicen, pero tú te lo buscaste, ¿para qué te metiste en política? Entonces, como, todo es culpa a nosotras. Al final todo es culpa, si nos metemos, si no nos metemos, en fin. Entonces, estas consecuencias sí son muy claras, ¿no?, en la participación de las mujeres en la política. Totalmente, y de hecho es parte de la conceptualización de la violencia política por razones de género. Porque la violencia política nace en general como concepto a través de lo que es la violencia que se da en elecciones, y nace con un concepto de que en elecciones hay violencia para obtener ciertos resultados electorales a favor de X o Y persona, y esta violencia puede darse o efectuarse en contra de hombres y mujeres. Y el concepto en general de la violencia electoral dice que los hombres, de hecho, reciben mayor violencia física y que las mujeres reciben mayor violencia psicológica. Pero este concepto empieza a evolucionar, podría decirse, sobre todo a nivel regional, y eso es uno de los logros de Latinoamérica también. Bolivia es uno de los primeros países que tipifica la violencia política por razones de género. ¿Pero por qué? Porque tuvieron una concejal que llegó a ser asesinada por su posición política, sí, pero sobre todo por el hecho de ser mujer indígena, que llegó a disputar una concejalía en un lugar en donde no estaba permitido para las mujeres hacer política. Y empezaron con cosas como cambiarle el horario de la sesión, como no convocarle a ciertos lugares públicos, con la violencia simbólica de no incluirle, por ejemplo, en las imágenes oficiales, cosas que parece que no pasan, pero aquí pasan todos los días. Entonces, el Ecuador, mejor dicho, a nivel regional, la OEA adopta un concepto uniforme de lo que es la violencia política por razones de género, y ese concepto lo imprime en una ley modelo para la región. Y el Ecuador, en el 2020, en el Código de la Democracia, adopta parte, porque todavía no adopta todo lo que está en ese concepto, de lo que es la violencia política por razones de género, y lo amplía. Ya no es solo en el contexto electoral, ya es en el ejercicio de las funciones también, pero además ya no es solo para las mujeres que están desempeñando un cargo público. Ya dentro de esta violencia se incluye a las mujeres que tienen una voz, porque hacer política es hacer periodismo, porque hacer política es hacer lo que nosotras hacemos, y no necesariamente tienes que estar envuelta en una organización política o en un proceso electoral. Entonces, eso es lo que recoge el Código de la Democracia, con 13 causales y ya sanciones, sanciones que ya hemos tenido la suerte de hecho de litigar nosotras, de conseguir, hemos conseguido la destitución de tres alcaldes, de un presidente de junta parroquial, hemos conseguido a través precisamente el litigio estratégico, el cambio de precedente para las mujeres que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas, precisamente para que ya se establezca un mecanismo sancionatorio, que sirva de ejemplo, porque lamentablemente lo malo que tenemos nosotros es que nada puede ser voluntario, siempre tiene que haber una sanción de por medio para decirme control, y eso ha servido en realidad para que, por ejemplo, en este proceso del 2023, donde hubo cambio en las autoridades seccionales, los alcaldes aprendan a cuidarse, porque en los primeros casos que fueron litigados en 2021-2022, la AME como asociación de municipalidades y con AGOPARE como asociación, como la concentración de los gobiernos parroquiales, les defendían a los agresores, inclusive les daban los abogados, les sacaban los comunicados públicos apoyando a los agresores, entonces esas cosas influyeron tanto en realidad como para que ahora ya hay un enfoque, y no es que los alcaldes ahora estén siendo los alcaldes más abiertos de la participación política de la mujer, pero han aprendido bastante a controlarse, por ejemplo, en el discurso, y a controlar lo que hacen con las compañeras concejales. Qué pena, como tú dices, que también sea el tema de que tenga que haber una sanción de por medio para que se puedan controlar un poco en ese tema de violencia, pero claro, que es un primer paso también para poder entender de que en ningún espacio debería existir violencia contra la mujer, pero si estamos hablando de violencia política, que nosotros tenemos todo el derecho de participar dentro de la política. Justo una de mis primeras preguntas iba a ser que si violencia política era solo la parte de las elecciones, pero Karen nos decía justo que ya se ha abierto el espectro, y me parece importantísimo, porque en el periodismo como tal ahora, en mi posición, claro, también se hace política porque hablamos de política, pero política lo es todo, incluso para nosotras lo es mucho más, o sea, porque política también hacemos en nuestras casas, política lo hacemos en las calles, política, entonces qué bueno que se abre el espectro. Pero ahora, ustedes tienen un informe, dice informe parcial sobre violencia política en las elecciones anticipadas 2023, que según especialistas fueron las elecciones más violentas que han existido en el país a nivel de asesinatos, violencia en redes sociales, violencia digital, en fin. Entonces ustedes tienen este informe que me parece completísimo, yo quiero ir poco a poco, igual si hay algo que se me queda mucho mejor, porque me han pasado la información de esta forma, dice 88 ataques entre 2022 y 2023, atentados contra la integridad y la vida, 16% mujeres y 84% hombres. Me decía Karen que claro, los hombres sufren más violencia física que las mujeres, las mujeres más psicológicas. Pero más allá de eso, ¿por qué el porcentaje es menor en las mujeres? ¿Por la propia participación? ¿Por qué no hay mucha participación de mujeres? Sí, bueno, quisiera antes de eso contarte cómo fue esta iniciativa. Efectivamente, bueno, saludamos, FECILDIS Ecuador apoyó esta iniciativa de conformar un observatorio ciudadano de violencia política, y lo hemos denominado como violencia política, porque analizó tres tipos de violencia, la primera que fue violencia política electoral, es decir, aquellas manifestaciones de agresiones, atentados, asesinatos, secuestros, todas esas consideraciones analizamos por primera vez en el Ecuador, no se había hecho antes, la segunda por motivos de género que Ana Karen nos hizo una premisa de qué fue lo que se analizó, y una tercera que en cambio aquellos principios constitucionales que afectan a la integridad y la vida. Ahora, esta iniciativa fue conformada y se la denominó ciudadano porque hicimos una convocatoria, compañeras del movimiento de mujeres, mujeres que estén interesadas alrededor de la materia, conformamos, hicimos un proceso de formación para que comprendan qué es control social, que implica un observatorio, cómo se observa y cuáles son las materias a observar y qué significan para poder hacer un buen ejercicio de ello, y también hicimos una participación territorial interesante, porque varias compañeras eran de diferentes lados y necesitábamos aliadas ojos en diferentes lugares, porque a veces lo que dicen en la radio, en el cantón no se alcanza a escuchar en Quito, o se quedó hasta la SUA y se quedó solo hasta Tuguragua, y eso facilitó tener un levantamiento de información bastante interesante, que en su mayoría fue realizado de manera cualitativa. ¿Por qué nos interesamos en chequear de manera cualitativa el aspecto de violencia política de género y principios que afectan a los ámbitos, los principios constitucionales? Pues, porque justamente por la pedagogía que hablabas al inicio, la gente, le podemos decir a veces, quienes no conocen los conceptos, hubieron seis denuncias de violencia política que han sido favorables en el Ecuador, y como no sabe qué es la violencia política, el seis a veces le es irrelevante, le es si es mucho o es poco, pero si yo le explico que no está bien que a una concejala le remuevan del cargo con una sesión extraordinaria para cambiarle el periodo de sus funciones, quizás ahí puedo contribuir en sensibilizar su punto de vista, su mirada respecto a la participación de mujeres. El informe, para irnos ahora, tiene dos cortes. Un primero que es el parcial, efectivamente, donde identificamos 88 y un final. El final ya al cierre del proceso electoral, y en este final tenemos 92 casos que fueron atentados directos a la integridad física y a la vida, que suman todo esto. Entonces, efectivamente, estos casos están contemplados todo el proceso de las elecciones, tanto seccionales como las elecciones anticipadas. Es decir, analizamos para ver cómo ha estado el Ecuador un poco más atrás. Concretamente, en las elecciones anticipadas tenemos 31 casos, y efectivamente, en el caso de las mujeres son 8, los hombres son 23, y tiene relación porque hay menos mujeres en política y hay, obviamente, más hombres en política. Karina, ¿por qué te pregunté eso? Porque también hay este concepto de... A los hombres también nos matan. Gracias. O sea, ya es como que... Sí, yo... Y además, no es que estoy diciendo que no, no lo voy a negar, pero cuando uno ve desde la perspectiva de género, creo que es muy importante establecerlo, porque yo me acuerdo que he dado algunas entrevistas y algunos colegas dicen, no, pero es que los hombres también sufrimos mucha violencia. Y yo, sí, o sea, bacán, sí, eso nosotros no lo estamos negando, pero a nosotras es por ser mujer y por un montón de interseccionalidades también que nos joden, o sea, nos joden la vida en todo ámbito. Entonces, creo que es importante y por eso yo te decía, ¿por qué menos? Porque si no me van a decir, ahí está, pues los hombres sufren más. Pero también la participación de la mujer, que era lo que yo le decía a Ana Karen, o sea, no participan tanto por toda esta cuestión, ¿no? O sea, el hecho de, mejor no me involucro para que no me ataquen, pero tampoco a nivel país se ha dado el escenario perfecto para que las mujeres también participen, ¿verdad? Sí, más allá de eso, y creo que me fui y me desvié la primera... Que así soy, a veces me desvío y cojo un tema y termino hablando de 20. El concepto de violencia política por razones de género establece precisamente estos factores que diferencian en la participación en la vida política de los hombres y las mujeres que tienen que ver con las relaciones desiguales de poder. Y estas relaciones desiguales de poder se van repartiendo en todos los espacios y en todas las esferas y lo que buscan es regresarnos a las mujeres al espacio privado. Entonces, es eso el factor determinante, como quien diría, porque si es que tú estás en un espacio en el que tienes voz y en el que puedes llegar a alcanzar una votación importante, la violencia a lo que se dirige es a regresarte al lugar que se supone debes tener en la sociedad. Y tu lugar en la sociedad es el privado, es el de madre-esposa obnegada, no el de tomar decisiones, no el de participar en la vida política. Y con respecto a los resultados en el primer ámbito, que fue los atentados contra la integridad y la vida, es necesario recordar también que en el noviembre del año 2023 salió un informe precisamente de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, en donde el Ecuador está dentro de los 10 países con mayor inmersión en el crimen organizado. Entonces, no puedes hacer un análisis por separado de eso. Con respecto a la violencia política por razones de género, sí, el objeto no solo es regresarles a su lugar, sino que también sí lo logran, o sea, quitarles de la vida política. Y eso es lo que les ha afectado. Muchas de las compañeras a las que les hemos acompañado nos han contado, de hecho, las historias, que son muy delicadas, muy personales. Tuvimos una compañera que pasó por un proceso muy fuerte de violencia política, que no se pudo denunciar, porque obviamente está tipificado recién desde el 2020. Pero una vez que logró superar la mayoría de barreras políticas que tuvo, el esposo le dejó. Entonces, es como que básicamente le dijo, ya estoy harto de esto, de que tú has decidido hacer esto. Entonces, estas violencias de que te van dejando de a poco de lado, eso por lo general no les cuesta a los hombres, y es porque también existe este sesgo con el que se nos ve, ¿no? Porque si es que tú eres una mujer que trabaja más de las ocho horas diarias, eres una workaholic, pero además eres una mala madre, porque no llegas a tiempo a verles a tus hijos, porque no llegas a tiempo a darles de comer. Pero si un hombre hace eso, qué buen padre que es. Porque trabaja horas de extra para mantener su casa. Entonces, esa forma en la que se nos diferencian las actitudes que tenemos en la vida pública y en la vida privada a hombres y mujeres, es lo que se ve reflejado después en estos tipos de violencia. Pero la mayoría y los últimos estudios han demostrado que, si bien es cierto la violencia psicológica y la violencia simbólica es lo que más pasa sobre las mujeres, también hay mucha violencia económica. Por ejemplo, hay muy poca inversión en las campañas políticas de mujeres respecto a la inversión en la campaña política de los hombres. Y esa violencia viene de las propias organizaciones políticas a las cuales las mujeres están afiliadas o son adherentes, porque no les ven como posibles prospectos para ganar un cargo. Y eso pasó en las elecciones también, en estas elecciones anticipadas, y eso pasó en las elecciones seccionales, que para evadir las cuotas se hicieron alianzas electorales que no tienen sentido, porque tú ves en un cantón una alianza entre un partido de extrema izquierda y otro de extrema derecha que no tienen ideología absoluta, pero lo que buscan es nacer como una nueva organización política y en ese cantón no poner una mujer de candidata. No puedo creerlo. Y ponen mujeres de candidatas en los cantones en los que dicen no, no vamos a ganar, entonces aquí mete una mujer. Entonces básicamente esa violencia viene de su propia organización política y son porque todavía no nos ven de la misma forma en la que ven a los compañeros para desempeñar esos cargos. Que si no hubiera más, creo que el país estuviera mejor, pero claro, no se dan cuenta. De hecho, hay una encuesta, y ya con esto acabo porque eso digo me embalo, hay una encuesta del año 2020 que se hizo a varias personas a nivel regional en donde el 70% de las personas que contestaron entre hombres y mujeres ¿por qué votan por un hombre? Mejor dicho, si votaran por hombres o por mujeres, votarían por hombres ¿y por qué? Porque consideran que el liderazgo es una cualidad innata de los hombres. Y eso lamentablemente todavía permanece en el pensamiento de la ciudadanía. No, claro, y además, y no es un pensamiento que viene a la ligera porque ¿cuántos libros nos dicen eso? ¿Cuántos libros nos han dicho que desde la biología, que el pensamiento de que si no sé qué, que si lo dijo un psicólogo, que el liderazgo viene por parte de los hombres y que nosotras tenemos nada más la capacidad de parir y maternar y nada más? Que cosa que sí, podemos tener la capacidad, pero también está innato en nosotros el liderazgo, la organización, todo esto. Y por eso digo que si nosotras estuviéramos y la gente se diera cuenta que puede votar por nosotras y que pudiéramos estar frente al poder político en este caso, las cosas tal vez cambiarían, ¿no? Esto, siempre y cuando las mujeres nos repitan los mismos patrones que tiene la violencia. Exacto, siempre y cuando pase esto. Pero me sorprende, nosotras estuvimos en Imbabura, estuvimos ahí. El año pasado. Y justo, el año pasado. Y justo estuvieron dos o tres alcaldesas, si no me equivoco, que también, o concejales y vicealcaldesas que también llevaron procesos en contra de los alcaldes precisamente por todos estos hechos. Y yo quiero, Karina, que tú me hagas un recuento de cómo pueden ser estas acciones para que la gente que nos está viendo diga, ah, ok, yo lo sufrí en el consejo de participación de mi barrio o en el chat. O sea, para poder entender cómo es que comienza, con qué actitudes comienza la violencia política hasta llegar a un punto de que, evidentemente, nosotras nos vemos afectadas no solo en la participación, sino en la vida personal. Bueno, voy a poner algunos ámbitos para relacionar, porque es importante señalar que el Código de la Democracia, específicamente para la violencia política, reconoce varias mujeres que podemos ser víctimas de violencia política, feministas, activistas, mujeres de partidos. Entonces voy a ir hablando cada uno de estos ámbitos. En el caso de la militancia política como tal, por ejemplo, puede ser que sufras acoso por parte de un alto dirigente del partido. Y evidentemente esto puede incidir o no para que tú seas la primera candidata de la lista para los concejales, para las lambreristas, o que seas la última, o seas la suplente. Porque si te quiere pretender el director provincial del partido, el director nacional, son cosas en las cuales, ¿a quién le denuncias? Al propio director. Señor director, quiero poner una denuncia porque usted me está intimidando sexualmente con ánimo de destacarme por mis méritos, pero ahora sí a través de un listado para participar, esas pretensiones en las cuales se va, porque no es una relación respetuosa de militancia, de compañerismo, sino que ya tiene otro tipo de sesgo donde no hay consentimiento del segundo ámbito. Ah, que en los partidos pueden salir amores extraordinarios, seguramente, pero hay que ver el asunto de consentimiento. Entonces eso puede ocurrir al interior del partido. Otro ámbito también es que en los partidos, generalmente, las mujeres nos ven para que hagamos el bingo solidario, para que armemos el coffee break, para que armemos el punto cultural. Sí, la comidita para los niños. La comidita para los niños, las puntas de caramelos, pero las mesas chicas en donde dicen, y ahora, van a convocar a consulta popular, ¿cuál es nuestra posición? ¿A favor? ¿En contra? ¿Nulo? Ay, sí, oigan, hemos decidido como partido que vamos a hacer esto. Y quizás cadena de WhatsApp es la máxima comunicación que puede existir. Entonces, no hacernos parte de la toma de decisiones. No digo específicamente que se trata de violencia, pero estoy hablando de los sesgos. Ahora, ¿en qué momento se reproduce como violencia? Yo pido ser parte de los espacios, y quizás me gano ser parte del espacio. Soy dirigente, llego a ser dirigente provincial del partido, pero no me invitan a las reuniones a pesar de eso. O me hacen procesos sin consultos, entre otras consideraciones que impiden que yo ejerce el poder sobre el partido, a nivel provincial, por ejemplo. Perdón que te interrupe, y esto sale, sí, yo entiendo que es violenta de política, pero cuando el hombre lo está ejerciendo, ¿qué siente? O sea, ¿es temor de...? Normalidad. O sea, yo creo, lastimosamente, la historia de la humanidad y la disputa del poder ha sido permanente, desde que la humanidad se ha creado hasta la fecha. O sea, la disputa del territorio, la disputa de la geopolítica ha sido violenta. Por lo tanto, y esa disputa del poder siempre al frente de los hombres, porque han sido quienes han concentrado esa imagen, ¿no? Por lo tanto, en este tipo de consideraciones, para ellos es normal. Los grandes referentes son, ¿qué? Lenin, con la fuerza, con Ucrania. Entonces, para ellos los grandes referentes incluso son violentos. Mao Zedong, cuando hace, convoca a toda la oposición y les da tiros. Sí. Entonces, como también referentes de derecha, que al final, Reagan, entre otros, la Thatcher, entre otros, que finalmente para ellos la visión es la dureza, la violencia, porque intimidas, y ahí estás ejerciendo el poder. ¿Y esa misma forma de ejercer el poder la hacen con otros hombres o en las mujeres es ya más diferente? O sea, hay otros factores que intervienen ahí. Aquí yo diría una variable como sociedad, que hay que reconocerla como el ser ecuatoriano, y es el jugar sucio, ¿no? Sí. Entonces, sabes que en el caso de los hombres, la viralidad, el tuyo más grande, el mío más chiquito, es ese asunto que se afecta. Por eso no te sacan en un cartel. No, claro. Para nada. Pero en el caso de las mujeres, sí. Ah, es que tú fuiste abandonada. Es que a ti te dejaron, te engañaron. Y eres la moza. Y es como que, oye, pudo haber cierto, ¿y? Y, ¿qué pasa? Finalmente. Exacto. Pero en cambio, al hombre que fue el mozo de, fúte, se manse, batía. Y una vez, cuando fui dirigente estudiantil, escuché lo siguiente. Qué bestia mi pana, el XYZ. Tiene una mujer por provincia. Así. Y eso se aplaude. Y eso se aplaude. Es la dirigencia estudiantil. Entonces, si tienes esas formas de referentes, de liderazgo desde tan joven, llegas dañado. Llegas dañado en la visión social. Entonces, eso en los partidos, pero también puede ocurrir eso. En la campaña te destruyen el material electoral. Puede ocurrir también tu condición de activista feminista. Te dicen en el internet, tú estarás muy familiarizada. Donde te dicen feminaz, una compañera, un caso de violencia política. Efectivamente, el concejal y el alcalde, la atacaban por su condición de feminista, Paulina Bercuteri. Entonces, ese tipo de consideraciones en las cuales usan tu condición de mujer y a veces estas otras interseccionalidades son efectivamente en las cuales tienen como objeto anularte, mostrarte como el débil, como la débil. Y por ende, una persona débil es capaz de administrar algo. No, pues en absoluto. Ni siquiera una junta parroquial. Ojalá de suplente, porque no va a llegar. Entonces, ahí es su lugar. Estamos aquí en... ¿A dónde voy? ¿Esto? En Ingobernables, por favor, suscríbanse. Recuerden que el nuevo año tenemos que tener nuevos suscriptores. Sean parte de nuestras membresías. La de Primera Cita y la de Ingobernables. Y así nos puede ayudar también a seguir haciendo este contenido y otros contenidos, otros podcasts que queremos también traerles. Y compartan. Y sobre todo, escuchen bien. Porque a mí lo que me pasa a veces cuando hablamos de estos temas, hay algunos que no les gusta. Y no, porque hablemos de otra cosa. Y creo que esto es uno de los puntos más importantes al momento de hablar de política. Y es la participación de nosotras, porque en el 2023 incluso vimos cómo la participación de la mujer generó también muchísimos inconvenientes, muchísima violencia política. Yo creo que sí debemos aprender como sociedad para no estar reproduciendo los mismos patrones violentos que ya nos ha enseñado. O sea, ya sabemos que la sociedad está estructurada para que esto, que la violencia y patraca. Ya lo sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo salimos de eso? Y creo que, sobre todo, escuchando y aprendiendo. Esto que ha hecho Mega, hablaban de los tres ámbitos, los atentados contra la integridad física y la vida, violencia política por motivos de género y agresiones que afectan a los principios de igualdad y no discriminación. Voy a violencia política por motivos de género aquí en este informe, sobre todo porque hay algunos casos. Y el que veía primerito, que claro, nos reímos en algún momento, pero, o sea, digo nos reímos porque lo vi en Twitter, cuando hacían esta comparación. Ustedes dicen aquí, citan a un tuit donde está Lavinia en bikini, muy bonita, y está Luisa González en ropa deportiva, también muy linda, y dice uno, yo no sé ustedes, pero para mí, Old Juniors Luisa ganó mi criolla bonita. Entonces, claro, aparentemente esto es inofensivo, es como, el señor quiere votar por Luisa, porque esto es parte también de la violencia política. Ya. Antes de responder la pregunta, solo quiero aclarar que precisamente en el momento en el que decidimos ya empezar con lo del observatorio, nosotros habíamos previsto que la violencia política por razones de género iba a ser en su mayor parte digital. Claro. Porque la campaña política era muy corta, de hecho la campaña en su mayor parte iba a ser digital, y además existen dos, dentro de las trece causales del Código de la Democracia, existen dos que tienen que ver con medios digitales. La primera es la difusión de expresiones que basadas en estereotipos de género traten de menoscabar la imagen pública de una mujer y el caso sentenciado aquí en el Ecuador por esas expresiones es lo que sucedió, por ejemplo, con Diego Ordoñez y Mónica Palacios cuando utilizó la frase pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes. Esta frase fue analizada por el Tribunal Contencioso Electoral y determinó los estereotipos de esa frase. Otro de los casos sancionados precisamente por eso fue en la campaña seccional que es el caso de Jessica Jaramillo en contra que fue candidata a la alcaldía de Quito en contra de un candidato a la concejalía del Cantón Quito también en donde las expresiones netamente sobre su apariencia física en donde le pone algo que tiene que ver con la política pero al final termina con posdata pasadota de peso la man eso dice él entonces estas expresiones están ya tipificadas y están sancionadas en la campaña electoral pero sancionadas ¿cómo? ¿de qué forma se sanciona? La sanción puede ir con la pérdida de los derechos políticos de dos a cuatro años la destitución del cargo que mantengan y una multa es del tribunal quien determina la gravedad de la expresión y la proporcionalidad de la pena en ese sentido la otra causal que existe es la número siete que es en cambio la difusión de imágenes videos que en efecto en esta campaña se vio mucho lamentablemente por el uso de inteligencia artificial también entonces estas imágenes y videos deben tener precisamente un objetivo que esté basado en género primero desprestigiarle a la mujer que esté ahí y segundo debe estar basado en estereotipos estereotipos que no tienen que ver con la función que está desempeñando o la candidatura a la que se está presentando en este sentido justo la imagen de la viña y Luisa en primer lugar tiene un desenfoque total porque la viña no era la candidata entonces no tiene sentido que se trate de atacar a una mujer de la forma que sea y menos que se exhiba de alguna forma mercantilizada el cuerpo de una mujer para tratar de ganar adeptos a favor o en contra de la persona que sí era candidata en este caso y en el sentido de Luisa González la cosificación por la que está pasando porque es de eso lo que están haciendo dentro de esa imagen no están resaltando los atributos que ella pudo haber tenido como candidata la preparación la capacidad la propuesta están resaltando el físico 100% el físico y eso precisamente desvía la atracción política y el debate político para irse a ver y analizar y a comparar mujeres tengo una pregunta que no creo que se me olvide pero el siguiente tuit era justo donde dice un hombre sobre todo dice prefiero votar por el hijo del bananero antes que por la moza del ratero ahí evidentemente está haciendo entre Novoa y Luisa González haciendo referencia evidentemente a Daniel Novoa y la moza del ratero haciendo referencia a Luisa González con la relación política que tenía o que tiene con Rafael Correa el líder del partido se olvidan por completo de la parte política tanto de incluso de Novoa pero evidentemente es un ataque directo a las mujeres y su cuerpo y su representación ahora cuando tú me dices que si están sancionados estas cosas es si yo mañana como periodista tengo alguno de los políticos que me dice algo yo puedo acudir de la mano con este código de la democracia para poder hacer una denuncia en efecto de hecho parte de lo que nosotros proponemos con este observatorio es precisamente darles elementos a las mujeres que nosotros hemos hecho el seguimiento en este observatorio para que ellas tengan pruebas si es que deciden acudir precisamente al tribunal contencioso electoral con respecto a lo de la moza por ejemplo es el término que más se utilizó de manera peyorativa no sólo contra Luisa González sino casi contra todas las candidatas en binomio que estuvieron candidatas a la vicepresidencia de la república y por qué porque lamentablemente hubo una invisibilización que muchas veces se produjo de parte del propio candidato presidencial pero además el atributo por el que veían que las mujeres estaban inscritas en binomio era porque son la moza de la persona que está encabezando la elección entonces de hecho nosotros tenemos una tabla explicativa en el informe este es un resumen de presentes pero nosotros tenemos justo el informe que ya debe estar circulando en realidad porque es para conocimiento público en donde se hace un detalle de quiénes son las personas que están emitiendo estos comentarios porque eso también es importante en una época en donde hay un montón de trolls y bots es necesario que se pueda identificar quiénes son los autores de esto de esto y no siempre lo hacen de su cuento oficial lo que nosotros estamos tratando precisamente es de ejemplificar quiénes sí lo han hecho de su cuento oficial y en contra de quién lo han hecho y cuál es precisamente la posición política de la mujer que hace que ella esté protegida por el código de la democracia tenemos en estos ejemplos el caso por ejemplo de Daniela Chacón que es una de las compañeras activistas feministas que recibió muchísimo ataque en redes sociales por razones de género en donde le dijeron feminazi por un tweet en el que ella manifestaba su postura personal de sentir que no puede votar por nadie en segunda vuelta entonces hemos ejemplificado el hecho de que ella es una activista en este momento y que no se encuentra ejerciendo un cargo de representación popular pero que está cobijada por el código de la democracia por lo que se dedica y de hecho también hemos utilizado varias de las agresiones que lamentablemente tú has sufrido para ejemplificar eso porque en realidad es necesario que se sepa de qué forma esto puede constituir violencia política por razones de género y puede llegar a ser sancionado yo algunos de los otros tweets antes de hablar de este tema por ejemplo estaba Diana Jacome que era la candidata vicepresidenta con Jan Topic y justo había un tweet aquí que decía ¿y ahora qué quieres? que le mandemos besos volados a tu papá Rafael Correa borrega de mierda y le dice va a cambiar el país como cambió su cara y su cuerpo o sea para que vean y ese tuitero siempre me dice cosas mías saludos y ahí tienen otros que me imagino que son un montón porque en campaña al menos desde mi lado que es la violencia digital que es lo que siempre he estado ahí enfocada se vio muchísimo y como decía Ana Karen lo que más se vio fue esto y justo estoy avanzando y veo que estoy ahí y de verdad les agradezco de todo corazón que hayan incluido porque es muy duro el hecho de por eso te preguntaba ¿qué se hace? porque recibimos esta violencia y nosotras mismas asumimos como que las consecuencias y la culpa y no sé qué pero no sabemos qué hacer y yo quería decirte una cosa porque yo antes estaba en el estoy en esto y decía tal vez en un futuro yo quiero participar en política con esto que pasó en el 2023 yo me acuerdo decirle a Tupac se acabó esto yo no quiero porque si yo nomás estoy en un micrófono y estoy diciendo algo y me pasa esto en política va a ser complicado por eso me enfoco en que la consecuencia es la autocensura el hecho de la no participación y otra cosa que se me olvidaba que tú recalcaste cuando las mujeres tratamos de defendernos a toda costa el nivel de consecuencias que hay dentro de la familia es durísimo tú me decías que una de ellas el novio dice ya no quiero esto el esposo el esposo o sea te pasas todo el tiempo tratando de defenderte porque nadie más lo va a hacer porque tú tienes que defenderte y la familia a veces dice no puedo con esto no puedo con esta carga no solo es el esposo es la madre es todo el mundo o sea y que no se entiende hasta que lo llegues a pasar y ojalá se pueda entender sin necesidad de pasarlo y justo viene esta parte de acá donde estos tuits y estos son algunos hitos que ustedes sacaron y yo no los había visto pero claro te dicen de todo entre ellos moza entre ellos hija de tal ahora por ejemplo o en el 2023 cuando salió y todavía me imagino que estamos en eso del caso metástasis la asociación de que Alondra de leyes narco también porque Alondra es parte de un partido o apoya un partido o sea más allá de las mujeres en política las demás las feministas las periodistas las que son arquitectas y de repente dieron una opinión todas ellas también pueden ser víctimas de violencia política sí a ver voy a hacer nada más una apreciación aquí la violencia de género efectivamente en el caso de las mujeres que deciden estudiar ingeniería civil yo recuerdo que cuando yo era estudiante de economía en ingeniería civil habían seis mujeres y el resto eran hombres eran cerca de cincuenta hombres seis mujeres en dos paralelos distribuidos y por supuesto tenían comentarios de sus profesores que iban desde ¿qué hace usted aquí? ¿por qué no se va a administración de empresas? ¿por qué no sigue no va a aprender a cocinar o estudia otra cosa que sea más de mujeres? entonces efectivamente constituye violencia simbólica dentro de la categoría de violencia de género sí ¿cuándo podría constituirse violencia política por una razón en el ejercicio de la política? puede ser una lideresa estudiantil hay un intercambio de estudiantes de dirigentes estudiantiles y ella quiere ser la presidenta de la federación por ejemplo de representantes de ingeniería civil a nivel del Ecuador y no le dejan por el hecho de ser mujer y dicen no, nunca nos ha representado una mujer sería una atrocidad que tú lo hagas porque no tienes los pantalones suficientes si es algo así obviamente podría constituir cuando abrimos el abanico yo lo que quisiera comentar es sobre lo que has dicho y que quisiera que la sociedad pueda un poquito sensibilizarse es detrás de todo hay un odio a las mujeres es una misoginia es el odio no es el que yo discrepo políticamente porque tú piensas del color amarillo del color verde o porque simpatizas de la tendencia A o B es el odio si tú estás en el partido de izquierda o el de derecha es el odio a que tú estés participando porque no es una situación que las compañeras del partido social cristiano digan uy a mí nunca me ha pasado eso que ustedes dicen y que las compañeras del pachacútic digan no puta pobrecitas nosotras no les pasa a todas las mujeres de los partidos ahora que no lo que no lo ha comentado antes ¿quién dirige pues los partidos? caciques varones que ustedes están en la primera diciendo voy a denunciar y el partido se te va encima y no solo que se te va encima se te cierran las oportunidades de empleo ya te montaron que te enamoraste seguramente del subdirector nacional y por eso ha salido a mentir lo que has dicho entonces también es la capacidad del poder entonces en política desgraciadamente pesa la administración del poder que el poder es una ilusión decir que lo vamos a compartir en partes iguales es una mentira entonces en este caso comentarles un episodio una alcaldesa una ex mujer perdón concejala vicealcaldesa en un cantón muy pequeño de la provincia de Pichincha en una conversación a profundidad que teníamos ella era ex migrante había migrado sus 23 años en la crisis del ecuador de los 2000 migrado a Madrid a empezar su vida desde cero sin certeza sobre su futuro se bajó 16 años de su vida por allá regresó al país hizo política y yo le pregunté justo con Anita estamos le preguntamos si tú tuvieras que decir qué situación para tu vida ha sido más jodida sin migrar irte sola empezar desde cero sin saber dónde vas a dormir que es horrible versus que es horrible la condición de movilidad humana cuando uno va por necesidad o si uno va con buena chequera no pasa nada pero versus la política y adivinen qué contestó ella no puede ser la política o sea no puede ser en otro caso que cruzar el Dairen sea menos jodido que participar en política entonces ese es el nivel que si tú comienzas una carrera como concejal asambleísta y te proyectas creo que yo le podría apuntar a un ministerio o un cargo de designación o capaz daría un excelente trabajo en este otro ámbito te desilusionas por completo porque ya te divorciaste ya te jodieron reputacionalmente ya te ubicaron y que le dijeron que tu lugar solo es hasta dirección nacional de pero no aspires a coordinación regional y te dejaron muy más aclarado aún que para presidencia nacional como que se te están subiendo los ceros hay una bueno en las películas o en las series políticas cuando hablan de estas cosas yo recuerdo que siempre también leía sobre las estrategias de marketing y publicidad cuando se ponen a los candidatos entonces si es candidato hombre y se ve guapo chévere pero si es candidato hombre guapo y además tiene su esposa y tiene sus hijos bacán pero no pasa con el tema de las mujeres porque se llaman mujeres recuerdo que hay series en donde se les complica la vida a los marqueteros y a los publicistas porque dicen y es soltera y como la vendemos siendo soltera como hacemos eso porque soltera es fracasaste y además soltera y madre entonces fracasaste y la pobre tiene que estar atendiendo la familia y si llega una mujer al poder o una mujer o candidata independientemente de que país estemos automáticamente es ver eso como fracaso y segundo o sea no va a tener el caso de Cintia Viteri la juzgaba por el número de matrimonios que había tenido y sobre todo el último el último ella toda feliz toda enamorada no sé qué y ahí está entonces yo me acuerdo que en campaña yo puedo estar en contra de Cintia Viteri un montón de cosas sé que Guayaquil también tiene problemas pero yo decía pero por qué te tienes que meter en el hecho de que ella tiene un joven al lado y que está re feliz o que se hizo un tatuaje o que se compró otro estilo de ropa claro lo de la ropa lo del tatuaje que también en esta última la vimos también toda esa instrumentalización de la mujer en este caso la viña como primera dama como la más linda como la más fina como qué lindo se viste esto también todavía sigue ahora qué lindo yo decía qué lindo tener veía qué lindo tener una primera dama de este porte la nueva Lady Di y yo por dentro digo eso también es parte de la violencia que se nos mete aquí porque es una violencia simbólica qué pasaba si la primera dama era indígena oh no 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 o quizás era afrodescendiente qué pasaba qué pasaba si era obesa en Colombia te acuerdas que hubo un caso por ejemplo no la primera dama la de la de la alcaldesa no no la esposa de Petro la esposa de Petro si yo no me equivoco en Colombia que ella es rubiecita de pelo corto que se pone a bailar cada vez que va a uno y todo el mundo le decía quién es esta cómo una primera dama va a hacer esto no sé qué por eso mismo por simplemente el hecho de ser mujer que cabe recalcar que la figura de la primera dama no es una figura política real sino es una figura de adorno que trata de tenernos precisamente a las mujeres en el aspecto de la mujer florero y es lo que pasa y lo que genera muchos conflictos dentro de los gobiernos autónomos descentralizados respecto al patronato por ejemplo porque el patronato también nació con una similitud a la primera dama de que se haga cargo de la obra social y la mayoría de GATS tienen como parte de sus ordenanzas por ejemplo el que esto esté a cargo de la esposa del alcalde o del prefecto esto ya fue reformado en el COTAD el COTAD hace 10 años ya dijo que no debe existir esa figura que el patronato debe ser reestructurado y formar parte de una dirección o ser una secretaría del GATS y que no puede ser administrado por un tercero es decir no puede estar sujeto a la esposa o a la reina de la ciudad como lamentablemente todavía se lleva a cabo y que debe estar a cargo de un funcionario que pueda rendir cuentas esta figura nace precisamente porque no se cree que nosotras podemos formar parte desde que nace esta figura ella es violencia exactamente nace precisamente porque nuestro lugar es de ese nuestro lugar no es ser alcaldesa nuestro lugar es ser la esposa del alcalde que se hace cargo de lo social nuestro lugar no es ser prefecta nuestro lugar es ser la esposa del prefecto que se hace cargo de lo social y lamentablemente dentro de los GATS todavía esto permanece porque no se han sentado el consejo municipal no se ha sentado el consejo provincial a reformar esas ordenanzas y hacer caso a la ley porque está en la ley está en el cotad y lamentablemente eso genera que después hayan casos en donde haya violencia en contra de las concejalas haya violencia en contra de las viceprefectas haya violencia de diferentes tipos porque se están peleando por un cargo que a fin de cuentas sigue siendo administrada por la esposa de la esposa de y en esta campaña en esta última campaña que las seccionales no enfocadas pero quiero sobre todo irnos un poco a lo que pasó después en la muerte cruzada en donde tenemos también a la figura de una Luisa González pero también a las vicepresidentas las candidatas vicepresidentas que como tú decías Ana Karen era como fueron como ay caramba ahora tenemos que ponerlas bueno ya ya coge ahí y fueron invisibilizadas yo nunca vi o sea yo nunca vi que uno se habla ni publicidad ni que un candidato a presidente hablara de la vicepresidenta o que estuvieron los dos juntos nada de hecho cuando yo quise entrevistar aquí en primera cita electoral a las vicepresidentas yo tengo mensajes que me dicen no mejor te damos y no puede y no puede y no puede y yo decía que raro o sea será que primero pensé que seguro que no querían venir ingobernables pero no después me di cuenta que no es eso porque en ningún lado estuvieron o estuvieron poco y la figura también de Luisa González porque era al revés o sea la que estaba como presidenta en donde los medios de comunicación la ponían como que no tenía ni la más mínima capacidad porque la capacidad la tenía Rafael Correa y ella o era moza o era simplemente inferior en conocimiento y no tenía ninguna como era que dijo un periodista ningún atributo más allá de lo que evidentemente quiso decir aquí hay dos problemas que yo puedo identificar una primera de la crisis del sistema de partidos y otra evidentemente de violencia política y porque hay una parcial verdad porque cuando Cintia Viteri fue candidata a la presidencia de la república todos más o menos querían hablar con Nebot y cuando Luisa González es candidata todos quieren hablar con Rafael Correa eso es innegable no creo que dicen por favor Luisa mira tengo no no van a buscar llegar con el círculo chico de la revolución ciudadana eso no es ninguna mentira para los dos casos ahora cuando se convierte en violencia política por motivos de género cuando tú no alegas esa existencia de la crisis del sistema de partidos mencionando que los casicazgos le hacen un daño al sistema democrático porque te toca ir a hablar con el patrón del partido para decir oiga en la junta parroquial de Cixi o de de alguno de estos déjeme quisiéramos impulsar a esta candidatura no te toca ir no puedes saltarte la dirección provincial no hay meritocracia al interior de los partidos no hay apoyo a la militancia eso no hay te toca ir a hablar con el cacique del partido y eso se ve reflejado hasta las formas de cómo se vota los mismos legisladoras y legisladores salen a dar declaraciones que la ley económica urgente es esto la ley y el día de las votaciones votan en contra de lo que quizás pensaron ¿por qué será? porque hay un cacicazgo que dice verán verán ustedes podrán pensar esto pero así es eso existe en el partido social cristiano evidentemente con Jaime Nebot existe en la revolución ciudadana con Rafael Correa y en las otras organizaciones políticas entonces quizás aquí en el Ecuador da más incentivo a ser dueño del partido que promover un movimiento político y en lo segundo efectivamente o sea eso es de muy mal gusto porque también en el caso de las vicepresidentas hubo el caso de una candidata a la vicepresidenta a la vicepresidencia que le invitan a Teleamazonas y ella su equipo de la campaña hace una imagen para promocionar que ella va a ir a Teleamazonas y ni siquiera le ponen el nombre era en la esquina el nombre presidente en la esquina el otro nombre 23 en la otra esquina juntos la frase del eslogan de campaña y ella no le ponía pero ni el nombre ni el apellido sí y después en otro medio no sé si es la misma persona pero en otro medio también cuando le entrevistaron que yo tuve una larga conversación con Carlos Rojas sobre este tema donde empezaron a entrevistar creo que era la vicepresidenta de Otto creo que fue la de Otto que ella había estudiado en Harvard un montón de conocimiento y lo único que se enfocó en todos los minutos fue la carta recomendación de Correa porque te recomendó Correa porque ya ya te invalidaron ya tú como mujer o sea tú y una mujer con tantos méritos imagínate claro y aquí hay algo importante que me gustaría atar porque es importante en medio de todo esto la paridad porque si otra con cosa que se inventa la paridad es necesaria porque el día que comencemos a normalizar el gabinete que hoy hay en la presidencia que una mujer conduce gobierno que una mujer conduce energía las nuevas generaciones sobre todo los niños los adolescentes ya ven normal eso claro entonces cuando digan oigan puro hombre se les va a cerrar la foto y van a decir oigan que feo eso claro y eso implica que en la medida que va pasando la sociedad nos vamos volviendo más inclusivos más respetuosos con el otro ya no es que nos va a generar alegría decir que bien tienen paridad es lo mínimo la corte nacional de justicia no tiene paridad tiene apenas una presidenta de toda su historia tú entras a la corte ves las fotos de todito de los presidentes y eso comienza a chocar a sociedades más sensibilizadas pero si vamos quizás con el que todavía siga vivo de los decanos de jurisprudencia de alguna de las universidades le va a parecer normal entonces por eso es importante la paridad para en lo visible en lo numérico comenzar a disputar esos espacios simbólicos en donde nos han desaparecido pero con la ilusión que llegas con tu propuesta de cambio política haces el ejercicio del poder distinto no reproduces estas formas de persíguele mátale intimidale sácale las cinco amantes eso no vuelves a hacer y yo creo que también como que vamos eliminando ese discurso donde dice ah ya pero si ya tienen derecho para que quieren más porque también escucho de que ya pues quieren estar metidas en todo ahora quieren todo y lo queremos todo como nos corresponde también pero que nos han quitado también esa posibilidad y ahora veamos un poco el caso ahora que estamos hablando de esto de Verónica Abad porque a mí me parece interesantísimo yo en mi opinión personal aquí le he dado es una cosa que no voy a cambiar al menos hasta ahora es que no no antes de Verónica Abad era la otra pregunta la violencia política es solo de hombres a mujeres o de mujeres a mujeres también para poder llegar a Verónica Abad porque lo digo porque aquí en el programa también y en otros programas estuvo Pierina Correa hablando sobre sobre Luisa González y que no era el momento de que Luisa González fuera candidata porque no la voy a citar textualmente pero era conocido históricamente conocido que los hombres tenían la mayor capacidad para trabajar en temas de seguridad básicamente esa era la idea entonces claro yo aquí a Perino le dije no me pareció correcto pero pero también nosotras llegamos a ser violentas de esa forma sí totalmente bueno aquí hay algo que sí me gusta destacar por lo general es que el concepto de violencia simbólica que básicamente Pierre Bourdieu lo ha desarrollado de una manera muy amplia hablando de que es esa violencia que nosotras terminamos normalizando y es que como tú no normalizas esta violencia contra nosotras mismas si de niñas a los niños les ves jugar en equipo mientras a nosotras nos ponen a competir desde que tienes cuatro años por quien es la más bonita y desde ahí se te da tu valor y ese valor que tú no tienes porque no ganaste va generando en ti ya conflictos personales con los que creces y aparte si es que todo el tiempo tú estás escuchando que el peor enemigo de una mujer es otra mujer aunque en realidad muy pocos casos he visto que una mujer viole a otra en realidad se trata del discurso y de cómo lo enfocan y eso para mí por ejemplo es algo que es necesario reconocer porque nosotras podemos ser muy violentas y creo que debe ser parte de nuestra nuestra política en general en un mundo que nos cría como enemigas saber ser amigas es la mejor revolución en realidad pero esta violencia lamentablemente sí se reproduce de hecho en México ya hay una sentencia en contra de una mujer que ejerció violencia política por razones de género en contra de otra mujer y básicamente es precisamente por comentarios como esto en una en una entrevista pública en donde en donde habla de la vida sexual y donde le acusa de ser la pareja de otra persona entonces es la primera sentencia podría decirlo de la que yo tengo conocimiento el Ecuador no tiene todavía algo así pero sí sí sería necesario desarrollarlo porque nosotras sí somos reproductoras de violencia cuando nosotras además de todo llegamos inclusive a los cargos de decisión con una agenda patriarcal detrás nosotras llegamos a reproducir este tipo de discursos también convencidas de que estamos en lo correcto pero además llegamos a ejercer el poder de la misma forma que se viene ejerciendo hasta el día de hoy de una forma violenta de una forma machista de una forma patriarcal de una forma que minimiza a las diversidades a las interseccionalidades ni siquiera las ve entonces si es que nosotros llegamos en una formación similar es imposible que el momento del ejercicio del poder sean nuestras decisiones las que se toman por lo general son las decisiones de un cacique son las decisiones de un patriarca las que se vienen a tomar y las que nosotros estamos reproduciendo entonces sí existe como todas las violencias basadas en género es posible que sea una mujer las que las reproduzca pero precisamente para eso es necesario darse cuenta cuáles son las formas en las que vamos reproduciendo me gustó mucho lo que dices de que si nos empezamos a apoyar y que nos empezamos también a entender a nosotras mismas es parte de nuestra revolución porque yo yo recuerdo y además a lo largo de toda esta introspección que uno hace de desaprender y todo lo demás las violencias que yo he cometido también o en un discurso o en una cosa pero últimamente me he dado cuenta de que si hay mucho ataque también pero sobre todo por el tema político o sea porque nos intercede muchísimo y también hay muchos ataques de mujeres contra mujeres yo no pienso que seamos nuestras propias enemigas pero sí que debemos desaprender muchísimo pero también está esta justificación de que coño si nos vienen criando de esta forma desde que somos pequeñas si en un mismo partido tenemos que pelear y reventarnos la vida para poder claro de vez en cuando se nos va a salir ¿no? hasta que podamos comprender de que no es así el camino pero el solo hecho de estar hablando de estos temas de darnos cuenta de incluso pedir disculpas de saber ajá cómo podemos llegar a otras mujeres a través de otros discursos y narrativas es perfecto pero ahora voy con lo de Verónica Abad porque Verónica Abad es una mujer que durante toda la campaña fue muy violenta también en su discurso con la violencia de género en general o sea nos dijo de todo nos dijo que no que las feministas lucraban de los asesinatos yo me acuerdo cuando dijo eso yo dije no puede ser eso es lo peor o sea que tú me digas fea por ser de izquierda yo te lo acepto pero que tú digas que lucran por el hecho de cada asesinato de que las mujeres que paren tienen que cobrar menos porque el hombre es el que va a trabajar y todo este discurso misógino y tan violento y luego llega un Daniel Novoa que le dice te me vas porque me estás dañando también mi gobierno entonces yo nunca yo nunca he dejado de decir que ahí sí hubo violencia o sea en la decisión de Daniel Novoa de enviarla a un país que está en guerra fue violencia política también a ver yo creo aquí primer punto de partida falta información desgraciadamente y eso hemos digamos aprendido en el acompañamiento de casos siempre es importante tener una lectura bien amplia del panorama hay algunos elementos que pueden caer dentro de lo simbólico o sea enviarte allá es como o sea creo que el país pudiera tener otro servidor público que pudiera apoyar en el Ecuador pero ahí viene esta serie de contextos y lecturas que nos dejan ya desde cada perspectiva darle algunos puntos de vista primero y contradictorio la señora Verónica Abad es acreedora de derechos humanos a pesar que ella los niegue y eso creo que nosotras tenemos que mantener ella es acreedora de derechos humanos se opuso a la paridad son amigos en contra de la paridad se opuso a la paridad se opuso con amigos se dio el tiempo de enviarle a la corte constitucional su desacuerdo y se benefició de la paridad pero este mundo es lleno de contradicciones y desgraciadamente hay un dicho que soy pésima para los dichos pero el que carece de ¿cómo es esto? el que no tiene barba bueno Dios le da barba al que no tiene exacto Dios le da barba exactamente y en este caso por el sistema de partidos que tenemos porque la organización política por la cual postula Daniel Novoa es una alianza en el que seguramente vio y dijo necesito una segunda fórmula una segunda compañera de fórmula y lo buscaron apresuradamente sin chequeer sin obviamente y la colocó entonces es producto de la crisis del sistema de partidos y eso también reflexionemos en la asamblea cuántos hombres y mujeres hay que ni siquiera se imaginaron llegar ni siquiera se imaginaron llegar y el arrastre presidencial permite ingresar también a candidatos y candidatas entonces desgraciadamente a mí lo que más me preocupa más allá de la existencia de su pensamiento es que ella tuviera una posibilidad de adhesión de que muchos más ecuatorianos piensen igual que ella eso me doliera más ahora si tenemos una multitud en la cual dice que le pases a señores irrespetuosa con los derechos humanos de las mujeres es una enemiga de las compañeras del movimiento de mujeres quienes tenemos la tesis del feminismo de una igualdad entre hombres y mujeres si hay un grupo importante que rechazara eso estamos en buena ahora decimos bien como sociedad estamos avanzando pero si ella se postulara a la presidencia de la república con esas tesis y tuviera 5 o 10% de electorado eso es muy preocupante porque son 10% de ecuatorianos que piensan que no tenemos que existir que nos inventamos los femicidios entonces a mí más allá de Verónica me preocupa el pensamiento de ella y como ese quizás pueda ser compartido ahora si fue violencia política o no hace falta parte de la historia yo creo que también Verónica Abad yo creo en la rectificación pero en el caso de Verónica Abad no fue rectificación ella fue y dijo estoy siendo víctima instrumentalizó y exacto instrumentalizó y dijo cuando te mandan a morir en la guerra cuando amenazan a tus hijos pero nunca te termina de contar la historia completa si tú si tú sales a dar una cadena casi una rueda de prensa nacional lo dices que le amenazan a los hijos para mí eso es grave ponga la denuncia en fiscalía por favor eso es grave usted está diciendo que tipo de amenaza llegaron con armas con cuchillos con cómo está el país yo desde mi óptica digo qué le hicieron ah pero si ella tiene como concepto la intimidación y la amenaza no sé cuál será el de ella entonces creo que la señora Verónica Abad también ha tomado desde mi perspectiva una agenda muy desconectada quizás de su compañero de fórmula también porque se la veía en eventos en donde no estaban juntos ella salía a encontrarse con Bukele salía a encontrarse con Amis Universo con Amis Universo claro y no sé si eso fue compartido con el presidente en el voy como voy como ecuatoriana voy como vicepresidente representación de Ecuador entonces yo sí creo que finalmente la forma de cómo responde Daniel Novoa es una forma silenciosa también decir yo hago esto y no me pregunten por qué ya entonces si nosotros también seguimos normalizando que en política hagan y nosotros decimos bueno bueno por ejemplo nos cortan la luz decimos ya pues ojalá ahora nos corten solo una o tres horas o no dos esa es también otra de las cosas que a mí me preocupa no esa normalización y silencio de ya ya por algo es el conformarse eso justo decía en un en vivo el año pasado y decía que hay gente que está contenta de que bueno no nos van a quitar la corriente en todo el mes de diciembre bacán vamos a celebrar las navidades y fin de año y bueno y después van a venir una horita nomás que chévere gracias no en primer lugar no tenía que haber pasado eso y tenemos que igual seguir demandando a los políticos que nos respondan en nuestros derechos y en ese caso sí estoy completamente de acuerdo con el tema de Verónica y además el hecho de instrumentalizar y la victimizar es claro y el discurso porque nunca estuviste de acuerdo pero ahora el discurso sí te funciona y ahí hay un error pero ahora vamos con otra persona que también es muy importante en términos de violencia política yo con la fiscal Diana Salazar puede que no esté de acuerdo con muchas cosas pero hay un expresidente Rafael Correa que siempre y fue de hecho el creo que el precursor de lo del 10-20 10-20 10-20 que siempre está en constante conversación y diciendo y en algún momento en las sabatinas decía que si gordita horrorosa que si no sé qué él lo explicó él dijo que lo de Rosa no tenía nada que ver pero aún así que si después habla que si la 10-20 a Cintia también le mandó tal cosa muchos y muchas han sido tocadas también por estos temas que para él capaz y no es violencia política pero esto cuando hay un discurso de mucho poder y se lo dice a una mujer que también está en la participación política intercede muchísimo en cómo los demás reaccionan ante esto y ahí se genera esta bola de violencia digital sobre todo en donde las mujeres terminan afectadas por este tipo de palabras totalmente bueno solo para retomar el tema y cerrarlo de Verónica Abad y Daniel Novoa en realidad a mí me preocupa muchísimo el hecho de que se normalice todo esto porque es algo que nosotros mismos normalizamos y ahí sí voy a sacar el caso de la paridad en las elecciones anticipadas que fue un caso que nosotras promovimos jurídicamente con el apoyo del movimiento de mujeres a nivel nacional porque fue un movimiento que se generó a través de que cada compañera fue en su provincia a dejar un reclamo previo en el CNE pero lo hicimos así mientras desayunábamos porque dijimos ¿cómo nos vamos a dejar esto que está esta negociación pública que está haciendo la presidenta del CNE con las organizaciones políticas y ¿qué hizo el resto? la mayoría de personas se quejó en Twitter y con eso hicieron mucho el problema es justo eso que nosotros dejamos la queja ahí cuando en realidad tenemos un montón de instrumentos no solamente jurídicos porque sí ¿qué pasa con la ciudadanía? estamos normalizando todas estas cosas que nos están pasando desde la comodidad de nuestra casa y eso sí resulta muy fácil para cualquier político autoritario o no autoritario Guillermo Lazo haciendo horrores y barbaridades pero nadie le dijo nada porque todos estábamos súper cómodos en nuestra casa entonces creo que es un ejercicio de reflexión general pero volviendo al tema de la violencia política sí totalmente en primer lugar hay que distinguir ciertas características por ejemplo del interlocutor y hablando específicamente de los 10 sobre 20 llega a ser tan fuerte el interlocutor que se queda como un discurso normado y que irreal cuando en realidad tú vas y ves las calificaciones Diana Salazar fue elegida como fiscal general con una nota superior a 80 ese 10 sobre 20 era uno de sus exámenes entonces es como que dio muchísimas otras hubo otras etapas y otras pero nadie piensa en eso porque también de quien parte aparte de alguien con legitimidad entonces tiene una legitimidad de origen y eso se convierte en una verdad y no es verdad pero bueno más de eso eso sí genera vamos a ver quién es Diana Salazar y cabe recalcar que no es que yo le apoye o al contrario creo que todas las personas tenemos una postura y derecho a tener una postura política y personal con la señora fiscal pero hay cosas que hay que reconocer es la segunda mujer en ese cargo porque antes de ella solo hubo una es la primera mujer negra en ese cargo exacto y varios de por ejemplo observatorios de violencia política como por ejemplo el de participación ciudadana que hace un levantamiento general numérico donde ponen una palabra y sale cuántas veces se lo han dicho ha reportado precisamente cuántas veces ha recibido ataques por su condición de ser mujer por su condición de racial y precisamente no tienen que ver con el aspecto del ejercicio de su cargo sino básicamente lo que tienen es que es un ataque personal que se hace a ella directamente en el que hay personas que dan la cara pero también hay otras que son un montón de trolls entonces vamos precisamente a esto que hablábamos del ataque yo recibo ataque y me defiendo como puedo cada persona es distinta pero ella pudo también reaccionar de una manera muy violenta ante los ataques directos lo que se ve es que tal vez está con un carácter endurecido podría decirse pero a fin de cuentas nadie conoce profundamente qué está viviendo ella de manera personal qué consecuencias ha traído todo esto este ataque mediático en su vida privada que básicamente es parte de las consecuencias de la violencia política inclusive qué consecuencias pudo haber traído en su ámbito laboral quién de nosotros sabe cuántas veces ella quiso renunciar el fiscal subrogante es un hombre básicamente a cargo de la Fiscalía General del Estado hubiera estado un hombre nuevamente tal vez con él hubieran recibido menos ataques no se sabe pero en realidad hemos visto hemos tenido fiscales generales que han tenido y han dado muchísimo de qué hablar y no han tenido ni la mitad de los ataques que ha tenido Diana Salazar por el ejercicio de sus funciones entonces sí hay cosas que terminan desencadenando muchísimo más cuando es una mujer la que recibe sus ataques porque lamentablemente aunque es un ejemplo muy burdo el que voy a dar pero los hombres pueden atacarse de frente por pertenecer al partido azul y al partido rojo pero a fin de cuentas si es que viene uno y le invita un trago al otro esta tarde los dos se van a un prostíbulo a tomar una cerveza y resuelven pero cuando se trata y resuelven su bronca porque no resuelven nada más y no resuelven nada más pero en cambio si es una mujer a nosotros nos viven sacando cosas de hace 20 años porque hace 20 años te vestiste de rojo y yo quería que te vistas de azul enemigas para siempre y eso genera la respuesta el discurso de la gente y eso es muy peligroso claro qué importante ha sido conversar sobre esto voy a la parte ya de las conclusiones pero sobre todo para saber qué hay que hacer qué hay que hacer como sociedad porque sabemos que como política también hay que hacer aquí estuvimos con Diana Tamahind y yo le hablé de este tema de la paridad porque yo quería saber por dónde venía porque no puede ser que se puedan negar ante la participación de las mujeres la justificación que daba es que precisamente hablaba del tema de los partidos de que había un proceso para que los partidos también fueran involucrando a las mujeres pero yo lo que me di cuenta es que ninguno había hecho absolutamente nada y que tampoco había una voluntad tampoco para ni para hacerlo ni para que los hombres mismos exacto entonces ya pero claro qué se puede hacer pero es muy importante sobre todo conocer todo o sea entenderlo más allá para ahora en el mundo digital es como que todo el mundo está dando su opinión y me parece válido me parece lindísimo que todo el mundo pueda dar su opinión así sea una opinión de mierda porque me refiero a los troles pero qué lindo que todo el mundo esté dando la opinión pero también hay que tener mucho cuidado de cada vez que por ejemplo en mi caso personal cuando la RPL o alguna otra organización habla sobre estos actos yo siempre voy a quien lo dice no es Pepito Barcelona es el sobrino del Aso el tío de Novoa el presidente el otro periodista no sé qué y yo digo ok si es Pepito Barcelona yo sé que es parte de un troll capaz y le pagaron qué chévere a la persona que generó pero si me lo está diciendo una persona que tiene este discurso que tiene la capacidad para estigmatizar y tiene la capacidad para irradiar violencia ahí es donde yo me preocupo porque el siguiente paso cuál es que todo el mundo odia a la persona que está atacada porque a ver lo dijo el sobrino del Aso o sea lo dijo el tío de Novoa o sea tiene que decirlo por algo lo dice entonces mientras vamos diciéndole eso a la fiscal así si estemos de acuerdo o no a Luisa a la viña a quien sea independientemente de qué partido de eso de qué color tenga yo creo que hay que siempre mirar desde dónde viene el discurso para saber cuál es el componente detrás o sea qué es lo que quieren que es silenciarnos invalidarnos y que nosotras nos autocensuremos y que no participemos en absolutamente nada que yo mañana diga sabes que cierro el kiosco y no voy a hacer más periodismo por ese tipo de violencia qué conclusiones hay dentro de este observatorio de este informe y qué se hace para que este 2024 no tenga las mismas cifras sé que no hay elecciones pero viene en 2025 la campaña ya ya empieza en unos meses qué se hace bueno a ver este la respuesta es bastante amplia vamos a partir desde lo institucional si tenemos un consejo nacional electoral y un tribunal contencioso electoral por rogados en función así que uno de estos no cumple con la paridad por ejemplo el TCE y obviamente que hemos pasado como normal también varias de las torpezas que han cometido a nivel institucional yo no sé si darle un mensaje alentador a la ciudadanía que vamos a tener algo diferente de lo que hemos venido teniendo pero para que las instituciones respondan a un estado de derecho y no respondan a las personas necesitamos obviamente un código de la democracia que en efecto pueda permitir fortalecer ese sistema de partidos que permita fiscalizar el financiamiento de la política y en esto hablo concretamente para uno de los ejes que fue observado violencia política que atenta a la integridad física y a la vida el hecho reciente el año pasado alrededor del caso metástasis permite presumir que hay un financiamiento indebido de la política que ya venía siendo un secreto a voces porque no tiene sentido que una alcaldía termine costando a veces hasta dos millones de dólares si es de la capital de la república o que de un cantón de no más de 250 mil habitantes te cueste 250 mil dólares entonces hay hechos sobre los cuales si vas a tener un sueldo de cerca de 3 mil o sea hay cosas en las cuales no cuadra entonces el Consejo Nacional Electoral en efecto puede hacer una fiscalización del fondo que le asigna a los partidos pero también del financiamiento con las cuales hacen sus actividades políticas y a mí me parece a mí me genera un sin sabor el hecho que el Consejo de Participación Ciudadana siendo quienes tienen que luchar contra la corrupción no han contribuido en absoluto para decir aquí hay partidos involucrados en este tipo de relajo o que este tipo de atentados los 92 que hemos comentado el Consejo de Participación Ciudadana ni el Consejo Nacional Electoral han salido a decir hemos encontrado estos indicios vamos a mejorar estos reglamentos para ellos esas 92 personas capaz hasta ni nombre tienen son un número entonces es lamentable entonces necesitamos obviamente fiscalizar el financiamiento de la política porque estos 92 atentados son por manifestaciones políticas por razones políticas pero también pueden ser por desacuerdos por malos ajustes de cuentas que viene por origen ilícito entonces tenemos que cuidar el sistema democrático para que no permee más el crimen bien organizado en cuanto a la violencia política por razones de género hay formas en cuales se puede insistir a los partidos incluir mecanismos para sancionar a la interna organizaciones han trabajado sobre la base de ello se puede emitir protocolos para prevenir sancionar a la interna de los partidos pero insisto regreso al sistema de partidos donde tiene que ir sobre la base de eso la propuesta si solo vamos a reformar el artículo 1, 2 y 3 no tiene sentido hay que mirar desde una óptica al sistema si yo coloco el protocolo al interior del partido pero sigue siendo el cacique el que manda o sea el cacique mismo va a ser comité de ética él va a ser comité de sanción él va a ser el que secretario de la mujer inclusive va a ser el secretario de la mujer entonces ahí es importante tener en cuenta ahora también cabe mencionar que el observatorio FECILDIS participamos en varios diálogos con los observatorios con perdón con la observancia electoral proceso por parte de las misiones internacionales y hemos mencionado también que no existe en el Ecuador un procedimiento a través del cual se articulan las instituciones para brindar seguridad a los candidatos y a quienes están siendo objeto de posible mayor ataque a su integridad física por ejemplo eso nos ha dado muestras el mismo ECU 9-11 le alertaba donde estaba Fernando Villavicencio como puede ser posible que ahí sí funcione el ECU 9-11 pero para poder prevenir que nuestros candidatos en el proceso electoral que se avecina del 25 no tengamos que estar militarizados con chaleco antibalas con casco como le decimos a la gente es hasta contradictorio que es una fiesta democrática la gente está con terror ahora el 31 de diciembre cuando prendan la pirotecnia vamos unos a estar con miedo si son balas y otros obviamente me acabo de dar y otros seguramente en el del 2025 y otros seguramente en identificar qué tipo de suceso se trata y finalmente en los principios de igualdad y no discriminación existe la intención de poder fortalecer capacidades a integrantes de partidos o la sociedad en general para que puedan activar aquellas herramientas en el litigio en la vía administrativa para obtener medidas que les permita obviamente protegerse frente a insultos a este tipo de respuestas porque seguramente alguna de las mujeres que hace política y escuchó algo de lo que conversamos digo a mí me han hecho violencia política y que vaya denuncias con todo desconocimiento es probable que pierda su causa estos hechos merecen ser estudiados es una causa la cual merece ser patrocinada o guiada o conducida o apoyada por alguien que conozca tú recomiendas que vayan a siempre para toda toda la vida hay que ir al experto ya o sea queremos hacer un proceso de denuncia de violencia política déjense guiar por quienes conocen en la materia electoral contencioso como por ejemplo si te quieres ir a hacer el disfrute algo gastronómico vas a quien sabe no a quien nunca ha ido a una cocina te iba a decir que o sea déjense guiar por el experto y la fiscalía no es experto pero sí déjense guiar por la gente déjense guiar por la gente que sabe por qué porque puede ser que la persona sea víctima de violencia política no se deja asesorar de manera correcta va a poner la denuncia y el mensaje va a ser no hubo violencia política es peor claro y es peor algunas otras recomendaciones que nos quieras dar dentro de las mismas que nosotros hemos establecido hay una que también nos preocupa y es por ejemplo la forma de inscripción de candidaturas en el consejo nacional electoral el CNE ha desarrollado un sistema que funciona a forma de checklist y revisa que el cumplimiento de requisitos pero no revisa las prohibiciones y eso a mí personalmente me preocupa y nosotros lo hemos levantado como observatorio en realidad en las elecciones seccionales del 2023 hubo candidatos que ganaron y resultaron electos como alcaldes que debían más de 10 mil dólares en pensiones alimenticias y eso no lo revisa el CNE no revisa las prohibiciones porque esta es obligación de las otras organizaciones políticas impugnar esa candidatura objetar esa candidatura a ver entonces yo soy una organización tú eres otra entonces inscribimos a fulanito y fulanito el tuyo paga debe 10 mil dólares en pensiones alimenticias y es mi responsabilidad como otro partido no la del CNE entonces si tú no me objetas mi candidato se inscribe y gana y ganó y ahorita hay alcaldes que en el F entonces sí es un problema más institucional creo que es necesario que las instituciones como el CNE y el TC tengan también mayor fiscalización a veces la ciudadanía también como lo decíamos hace un momento estamos muy cómodos donde estamos y eso también genera que tengamos las crisis que tenemos ahora el fiscalizar como ciudadanos que parte también es nuestro derecho está establecido en el artículo 61 de la constitución ¿qué están haciendo las instituciones? es sumamente importante entonces para mí por ejemplo dentro de las inscripciones a candidaturas que vienen para el año 2025 se debería exigir que las prohibiciones también sean revisadas por el CNE y no se responsabilice solo a las organizaciones políticas que ya vemos tienen un montón de falencias del sistema de partidos tiene un montón de errores los partidos no funcionan como organización sino funcionan como una cabeza y los demás obedezcan entonces si al líder no le conviene objetar esa candidatura no la objeta y ya y ahí está el deudor de pensiones alimenticias siendo alcalde y diciendo que hay que trabajar por los niños y por las mujeres un discurso de género implacable entonces es como que esas cosas que parecen no importar en realidad importan muchísimo si es una prohibición en la mayoría de instituciones el deber pensiones alimenticias y nosotros somos alcaldes que debían pensiones alimenticias entonces esas cosas tan básicas que de hecho están dentro de las prohibiciones sí deberían verificarse deberían verificarse de oficio no a petición de parte y finalmente la aplicación por ejemplo de este tipo de protocolos y de sensibilización también a la interna el que las organizaciones políticas empiecen también a cuestionarse internamente cómo están reproduciendo estas prácticas lamentablemente como toda violencia basada en género donde más ocurre es en tu círculo cercano así como la violencia sexual ocurre con el tío al que no debes denunciar y debes callarte por el honor de la familia en las organizaciones políticas existe lo mismo la mayor agresión que reciben es la que reciben a la interna de los partidos y básicamente se convierte en algo no denunciable porque si denuncias afuera traidora entonces cómo quieres llegar a tener un cargo de representación si no aguantas nada tienes que aprender a tener la piel dura y por qué y por qué y por qué no lo hiciste en el momento lo hiciste después de ley porque quieres plata de ley así es sí totalmente entonces creo que esto es un ejercicio de reflexión interna también en las organizaciones políticas y también el el acudir por ejemplo a las organizaciones que trabajamos en esto para las compañeras que están en política es un mensaje más de no están solas el 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 que nosotras estemos trabajando en esto quiere generar precisamente estas redes de mujeres políticas que el día de mañana hagan catarsis con lo que les ha pasado pero también que puedan ejercer el poder que no estén ahí precisamente para que después los compañeros tengan en el discurso ahí está por eso quería llegar si no saben ni siquiera cómo hacer un contrato cosas así lo que queremos es precisamente que esto se fortalezca porque los liderazgos femeninos merecen estar en todos los espacios de toma de decisiones porque nosotras no estamos reclamando algo que no nos corresponda los derechos que nosotras venimos defendiendo son algo que que nos corresponde y que es necesario que a veces cuando el sistema en realidad trata de borrarnos de invisibilizarnos somos nosotras mismas quienes volvamos a escribir nuestros así mismo es y hay algo que decía Ana Karen que es muy importante porque yo en el 2023 lo dije y cuando lo dije me cayeron encima un montón de personas yo recuerdo que cuando estaba hablando de un tema político dije nosotros como ciudadanos tenemos que fiscalizar a los políticos a los que supuestamente nos representan me dijeron que no que el que fiscalice es solo la asamblea a Londra no tienes idea de lo que estás diciendo y yo por eso decía hay que fiscalizar y me decían en vivo que no que no es así sí señores sí tenemos que fiscalizar a la gente pero si están ahí por nosotros también por otras cosas que se han que se han ahora debido a las investigaciones se han descubierto pero básicamente nuestro voto también los pone ahí nuestra decisión los pone ahí nuestra elección nuestro derecho los pone ahí también entonces nosotros que nos quedamos callados ya y permitimos que los demás nos digan pero ahí está tú votaste no nos hacemos cargo también de nuestro voto pero los políticos tienen que hacer cargo de por a lo que están ahí que es decidir que es tomar decisiones con base en nuestros derechos no porque simplemente llegaron al poder y simplemente quieren acumularlo entonces a mí me ha encantado esa entrevista ojalá a las otras personas les llegue aprendan un poquito más algo más que se me quede de Mega y este informe esto lo pueden encontrar en cualquier lado en donde efectivamente lo pueden encontrar en redes sociales tanto de Mega como de FECILDIS y también lo van a encontrar en la página web de Mega donde pueden acceder y poder ver explorar a profundidad estos datos y también poder hacer preguntas o ampliarlo nosotras quisiéramos comentarles que tenemos la ilusión también de sobre la base de esto durante este 2024 contribuir a aplicar estas recomendaciones trabajar con las organizaciones políticas para ir emitiendo estos mecanismos que permitan sancionar también hacia la institucionalidad electoral es necesario pero además con la ciudadanía sobre lo último que decías la gente quizás asocia el control social con la participación ciudadana como algo muy lejano es hacer el oficio decir señora en mi barrio ocurren estos problemas por favor tengan la bondad de venir a los solventar hacer la dirigencia del barrio acercarse y eso es efectivamente o ir a la rendición de cuentas y decir señor alcalde usted para el año 1 propuso esto no hemos visto eso es efectivamente fiscalizar y créanme que eso soluciona más rápido las necesidades porque hay que tomar en cuenta otra cosa quien está al frente quien fue electo como presidente presidenta de la junta de alcalde no lo sabe todo y su equipo de trabajo se le pueden escapar cosas naturalmente ojalá no por omisión pero naturalmente y le hace muy bien que la ciudadanía esté pendiente y le recuerde que es lo que buscamos como visión de ciudad y sobre todo entender que la política también la hacemos nosotros de cualquier espacio donde estemos dentro de las casas en las comunidades en un grupo de whatsapp de mamitas y papitos también estamos haciendo políticas porque y tenemos que apoderarnos de eso porque lo que yo he visto últimamente es que los partidos políticos los caciques lo que tratan es de invalidar también este proceso innato que tenemos como ciudadanos de participar en política y de tomar decisiones entonces como que déjenos esto a nosotros que ustedes ustedes tranquilos ustedes esperan a las decisiones y no es así nosotros tenemos que tomar decisiones nosotros tenemos que saber cuando algo no nos conviene tenemos que interpelar también al poder tenemos que enfrentarnos también al poder tenemos que todo eso porque es parte de nuestros derechos y como siempre digo tenemos una voz y es una voz que sí tiene que ser escuchada no es que por si acaso me quiera escuchar no sí tiene que ser escuchada y sobre todo las voces de las mujeres que han tratado de callar que han tratado de silenciar como dice Ana Karen como dice Karina no estamos solas y como digo y como decimos todas siempre que el silencio no es opción a pesar de que ellos te lo pongan así como que te lo marcas para ver si silencio quédate calladita que te ve más bonita pues no nunca hemos creído que calladita nos vemos más bonitas aunque seamos marxistas aunque seamos de izquierda o de derecha pero ahí estamos así que gracias por por ver este episodio de esta alianza entre FES Ildis Ecuador e Ingobernables que me parece maravillosa ojalá haya más este año y nada y esperamos que les guste recuerden compartir suscribirse ser parte de nuestras membresías comentar darle esto este programa enviárselo a toda la familia que para nosotros es importante así que nada nos vemos en otro episodio aquí en Ingobernables muchísimas gracias y gracias a ustedes verdad por participar las quiero muchísimo y saben que cuentan con Ingobernables nos vemos chao